¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar que viniste a mi casa No me pica nerviosa, es que soy una perraza Que la vaina me aporta y en el amanecer Volví a comer, como a comer ¿Quién me ve no sin manita? ¿Quién me coma la vecina? No son pechos, pero yo siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me vea por ahí, que diga que no me vio? ¿Quién me coma la vecina? No son pechos, pero yo siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio Como que fumo María, que diría que María, que María Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada Quiere ayudarme y yo Nadie habla que viniste a mi casa No te viste a tu diosa Me casó una de razas Una buena cosa En el amanecer Volví a dejar tu cama con él ¿Quién me ve la sin manita? ¿Quién me coma la vecina? No son pechos, pero yo siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me vea por ahí, que diga que no me vio? ¿Quién me coma la vecina? No son pechos, pero yo siempre le digo que no Y que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se traiga por ahí Si ya se va pa' puta pana O si se va pa' puta pana Que me voy pa' ya Dígale, dígale, dígale Que me voy pa' ya Dígale, dígale Y si se tira por soñar Que me voy pa' ya Yo te digo que no Que me voy pa' ya Lo va a comer, lo va a comer Que me voy pa' ya Lo va a comer, lo va a comer ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uno se ríe! ¡No me da igualdad! ¡Vamos adentro! ¡Apaguen todo! ¡Que coronamos!